Con Dios al amanecer Hoy le damos de una manera muy especial gracias al Señor por el regalo de este gran evangelista que según los estudiosos de la Sagrada Escritura dice que pudo haber sido el primero en haber escrito los evangelios que no fue el evangelio de Mateo el primero sino el evangelio según San Marcos Por último se apareció a los once y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura quien crea y sea bautizado se salvará pero quien no crea se condenará a los que crean acompañarán estas señales en mi nombre expulsarán demonios hablarán lenguas nuevas tomarán serpientes y si beben algún veneno no les dañará impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados Así el Señor Jesús después de hablar con ellos se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios Ellos partieron y predicaron por todas partes colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban Palabra de Dios Este evangelista tiene el privilegio de haber sido discípulo y estudiante muy cercano a San Pedro ya el apóstol Pedro nos habla en la primera carta esa cercanía y ese sentido de filialidad dice y mi hijo Marcos mi gran amigo y casi mi hijo literalmente Marcos habla de esa persona tan cercana al corazón del primer papa de la iglesia el primer líder espiritual de nuestra iglesia cristiana católica Entonces San Marcos es muy fiel a escribir la historia según la experiencia de Jesús Jesús aquí en la tierra la experiencia que tuvieron los discípulos aquí en la tierra lo hace de una manera tan viva tan hermosa que desde casi el primer momento empieza con la vida pública de Jesús Él empieza el evangelio hablando de cuando Jesús fue a ser bautizado por fue al desierto en primer lugar y luego primero bautizado por Juan el Bautista e inmediatamente fue al desierto y después del desierto empezó toda su vida pública esa experiencia donde él relata en estos 16 capítulos los que tiene el evangelio según San Marcos que es también el más corto de los cuatro evangelios relata toda esa experiencia de la relación con los discípulos tanto los discípulos internos como los discípulos de afuera es aquellos que fueron los 12 los 12 que estuvieron cerca de Jesús como los otros discípulos que aparecen en el proceso del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol o el evangelista Marcos también nos habla de cómo ese proceso de formación que va llevando Jesús con sus discípulos Jesús se vuelve demasiado lento Jesús tiene que tener mucha paciencia con los discípulos en la mitad del evangelio en el capítulo 9 aparece la experiencia de la sanación de un ciego y donde este ciego Jesús tiene que hacer la obra de sanación como dos veces la primera vez que lo sana le pregunta ¿qué ves? y dice que veo hombres caminando como árboles ¿cierto? no sanó de un solo golpe sino que tuvo que hacer la experiencia dos veces y es el símbolo de cómo el proceso de formación de los discípulos fue tan lento que el Señor muchas veces les dijo ¿ustedes por qué son tan lentos y tardos para entender? todavía no comprende lo que les estoy diciendo lo que les estoy enseñando todo ese proceso nos lo narra el evangelista Marcos en la experiencia en nuestra relación con Jesús eso también nos da esperanza a nosotros de que el Señor es paciente con nosotros en nuestro proceso de seguimiento de Él por eso no nos debemos dar por vencidos el hecho de que ya llevemos muchos años siendo seguidores de nuestro Señor Jesucristo habiendo recibido el santo sacramento del bautismo y que todavía no nos hayamos convertido del todo no nos hayamos entregado totalmente al Señor el Señor es paciente y misericordioso y nos da la oportunidad una y otra vez para que avancemos así sea al paso de tortuga santo Tomás también decía es preferible caminar a paso de tortuga pero en la dirección correcta que ir a 200 kilómetros por hora pero en la dirección equivocada si vamos en la dirección correcta a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo Él es suficientemente paciente para acompañarnos en nuestro proceso de seguirlo a Él y Él no se va a dar por vencido con nosotros nosotros los que nos damos por vencidos pero el Señor nunca se da por vencido con nosotros entonces pidámosle al Señor el don de la perseverancia el don de la fe y el don de la entrega generosa a Él porque solo en Él podremos tener vida y vida en plenitud y a la vez podemos ser testigos audaces como lo expresa el Evangelio de hoy que el estar con Jesús nos debe llevar a la experiencia de convertirnos en misioneros del Señor un auténtico discípulo del Señor es un auténtico discípulo misionero está siempre en salida misionera pensando en el bien en hacer partícipe a los demás de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompaña hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén